A todos los asambleístas de aquí presentes, de los distintos bloques, un saludo al Frente Parlamentario Juvenil Ecuador Sin Hambre. Mi nombre es Vania Espinosa, como coordinadora del Frente Parlamentario Juvenil Ecuador Sin Hambre, hemos venido a dar una indicación sobre la importancia que nosotros consideramos para este proyecto de ley de alimentación escolar que será tratada el día de hoy en el Pleno. En primer lugar, agradecerles por la apertura a la Asamblea Nacional de la oportunidad de poder estar aquí exponiendo en el Pleno. El Frente Parlamentario Juvenil Ecuador Sin Hambre es un grupo de jóvenes líderes a nivel nacional que se encarga de realizar proyectos de diferentes temas productivos, de diferentes temas de interés a nivel local. Voy a pasar un video para poder analizar un poquito cómo es que nosotros trabajamos. Por favor. Nosotros, los integrantes del Frente Parlamentario Juvenil Ecuador Sin Hambre, haciendo énfasis en el Objetivo 2 de Desarrollo Sostenible Hambre Cero, preocupados porque a pesar de los considerables avances hasta el 2015, en los últimos años ha aumentado el hambre, la desnutrición y la obesidad en el mundo. Es alarmante. En la actualidad, 821 millones de personas sufren de subalimentación crónica en el mundo. Consternados. En el mundo hay 155 millones de niños, todos menores de 5 años, que padecen de retraso en el crecimiento. En el mundo, aproximadamente 52 millones de niños siguen siendo amenazados por la desnutrición aguda. El sobrepeso afecta a más de 38 millones de niños por la malnutrición. Consternados. Porque en el Ecuador, uno de cada cuatro niños padece de desnutrición crónica. En el sector rural, existe la mayor probabilidad para que los niños sufran de desnutrición crónica. La pobreza, el acceso deficiente a los alimentos, la malnutrición, son factores importantes para la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad de los niños. Es necesario asegurar el acceso a la tierra, el trabajo en conjunto y la reducción de desperdicio en los alimentos. Hacemos un llamado. Nuestro papel es fundamental. Como Frente Parlamentario Juvenil Ecuador Sin Hambre. Para lograr el arquecero. Y hacer nuestro derecho a la alimentación saludable. Para todas y todos a través de la Ley de Alimentación Escolar. ¡Hagamos conciencia! ¡Su futuro que es hoy! Continuamos en esta comisión general. ¡Hagamos conciencia! ¡Su futuro es hoy! ¡Sí! ¡Sigamos! La Ley de Alimentación Escolar es de interés nacional, considerando que aparte de eso tenemos muy enfocado el objetivo de Desarrollo Sostenible II, al cual está apoyando este tema de la ley. Para lo cual se solicita que obviamente el Pleno de la Asamblea Nacional, en su tratamiento de ley, agilice este trámite para poder aprobar y tener una ley que proteja a nuestros niños, niñas y adolescentes. El Frente Parlamentario Juvenil Ecuador Sin Hambre ha venido dando a conocer a nivel nacional, en territorio, todo el contenido de este proyecto de ley de alimentación escolar. Es así que hemos realizado diferentes socializaciones mediante redes sociales, por el tema del Twitter, el Facebook, videos participativos, el tema de las campañas, su futuro es hoy, la campaña también, soy lo que como, ¿sí? A nivel nacional, estamos ya alrededor de dos años realizando este proceso, el cual en las comunidades del territorio ha sido muy importante, la respuesta que hemos tenido de las necesidades que tiene cada territorio. Hoy por hoy estamos también aportando en el tema de la Pampa Mesa Radial, con el apoyo de la Asamblea Nacional, estamos participando ahí todos los miércoles a las dos de la tarde, lo cual es importante, se está tratando diferentes temas que tienen que ver con esta ley de alimentación escolar. A su vez, en este año, el 18 de septiembre, nació de parte del Frente Parlamentario Juvenil Ecuador Sin Hambre, la revista Sostenibilidad S, la misma que recoge información estadística de cada territorio, en temas alimentarios, en temas de desnutrición, en el tema de obesidad y sobrepeso. Aquí les expongo un poquito de las campañas que hemos venido realizando, esto es con fondos propios del Frente Parlamentario Juvenil, como les decía, por medio de redes sociales, en la academia, en municipios, en diferentes espacios que hemos tenido a nivel de las provincias, cómo nos han recibido, igual el tema de los ministerios, de todas las instituciones que en este caso están dentro de la cadena de valor de la ley. Siguiente, por favor. Estas son las dos campañas que hemos realizado este año. Siguiente. Y claro, hoy estamos aquí, los jóvenes estamos aquí con toda la intención de presentar nuestro interés a que este proyecto de ley de alimentación escolar se apruebe, lo más ágil posible el proceso, ¿por qué razón? Porque esto es necesario para nuestro país. Tenemos muchos indicadores a nivel nacional en donde que el sobrepeso en los jóvenes, en los niños ha aumentado, en relación de años anteriores, de estudios indican que en el 2014 eran menores los valores tipo 4 o 6 por ciento, hoy tenemos entre 7 y al 9 por ciento en el tema de obesidad, sobrepeso a nivel nacional. Deberíamos ir mejorando, pero estamos empeorando. Entonces, por esta razón es importante que creemos desde el legislativo este proyecto de ley de alimentación escolar. Es por eso que solicitamos, basándonos en la Constitución de la República, artículo 13, y en la Ley Orgánica de Alimentación Escolar, el artículo 1, la importancia y la prioridad nacional que tiene este proyecto de ley para su aprobación. Les agradecemos mucho y esperamos que el Pleno de la Asamblea Nacional se ponga la camiseta porque el futuro de los niños es hoy. Gracias.